El Mineral de Paro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no! ¡Así no! ¡Voy! Tampoco vas a querer que pida tu mano Pues igual y sí No, ya en serio ¿No quieres ir a bailar al hawaia? Ahí ando con un vato bien jalador No tengo pareja, ni modo de ir sola Ay hombre, conchávate al ingeniero Roberto Se lo traes finto Ese güey quiere contigo ¿Vos en una de esas? Ay mamá Ya no me chego Buenas Creo que ya conocen al nan Solo que ahora Ya es mi novio ¿Con permiso de quién güera? Mi tía Úrsula Mi tío Emiliano A mi primo el flaco ya lo conoces Mi tío Paco Mi tía Orale Hermana de mi mamá que en paz descanse Y mi tío Dolores Tu familia Mucho gusto Tío Usted hace tiempo que no andaba por aquí, ¿verdad? Sí, anduve un rato largo en Los Ángeles Pero ya regresé Pasa Ya no tiene juego, tío Parece que no Gata ¿Cómo sabe mi nombre? Ya ves ¿No quieres un ride? Ahí está mi carro ¿Qué va a pensar su esposa? No tengo esposa ¿Te animas? Llevo, doña Carmen Llevo, doña Carmen ¿Qué hora? ¿Qué es Egipio? Está aquí Tristeando ¿Lo valoró mi tío Orale? No Ella no Tú Sí Tú Que ya ni me pelas ¿Qué andas con el Checholo ese? ¿Cómo se llama? El Nano Güerita Te vas a tener que confesar con el padre Conti Porque seguro que ese güey Ya te deschidió ¡Fuera! 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 Perdóname Fuera, es que Estoy Estoy Sacado de onda Estoy ¿Por qué no me acompañas a pistearme unas chelas? ¿Qué le hace daño, tío? Pues si por eso tu tío no me deja tragar allá adentro ¿No me vas a acompañar? Güerita mía ¿Quién es mi bebé? ¿Quién me va a acompañar a Cheliá? Ah, ya, ya Pues ya, ya ¡Vamos, güerita mía! ¡Ay, tío! ¡Vete aquí! ¡Mamá! Mija Ayer se te olvidó ponerle su cabecito a tu papá Ya me cansé de vivir así ¿Así cómo? Si a tu papá le sale esta siembra Vamos a estar mejor Ya me cansé de ver nomás pasar el tren Siempre pa'l mismo lado ¿Vamos a una descansadita? Ni una Una siestecita ¡Mira! Un hotel ¿Eh? Dios Nos lo puso en nuestro camino Y los designios divinos Ay, los designios divinos en la chingada Órale, vamos a la casa ya Vámonos a la casa ya, tío Órale, vámonos ¡Ya, tío! No me voy Tú vete a la casa Ándale Yo me voy a la casa ¡Ándale! Te van a madrear porque Estás medio peda Sí Y tus tíos Son unos pedos Ándale, vete a la casa ¿Eh? Entramos al hotel Descansamos Un momentito Y ya Salimos Bien, sano ¿Por qué me ves así? No Estás agarrando mal la voz Sí Sí, no, no, no No pienses mal, muerita No No pienses mal No pienses mal Mi pobre corazón ¡Cállese, tío! ¡Ya, cállese, tío! Más que tío soy tu Tío, es poco Soy tu padre Casi tu padre Te cuido, cuídate Y como tu padre Yo lo que quieres Que nadie En este pinche barrio Te falta el respeto a ti A la güera se respeta A mi güera ¿Qué traes, cabrón? ¡Oye, yo ya! ¡Que me te rompo tu madre, puto! ¡Tío, hombre, ya! ¡Te violas, nalgas, el hijo de la chica! ¡Te violas, nalgas, pendeja! ¡Tío! ¿Eh? ¡También la parabas! ¡Pasó! Sí Mira, güey Mira qué bonito está el cuarto Limpiecito Exacto A la siestecita Que nos vamos a echar ¡Hállale, güey! Toma posición Mira, güey ¡Hállale, güey! Ven, ven Sí Quítate tu ropita Porque si no Se te arruga Bueno, ¿qué? Ay, güey ¿Desconfianza? Bueno Me estás ofendiendo, amor Tú no me conoces Mira, te lo juro por tu madrecita Que está en el cielo Que yo siempre te he respetado Y te respetaré siempre Acuéstate ¿Lista, mi amor? Sí ¿Seguro, mi niña? Seguro Vamos Nos vamos a casar, ¿verdad? Es que no le avisé a mis papás No te por eso Porque yo me presento con ellos Y les digo todo No te por eso No, si yo estoy a gusto En la maquiladora Lo que pasa es que me ofrecen un trabajo En la compañía de Luz del Paso ¿Cómo ves? Mira, para que me entiendas Mejor sueldo Mejores prestaciones Mejor horario Además, yo creo que... ¿Puedo prender el radio? Sí, claro Prende ¿Qué quiere decir a lavastrina? ¿Qué? A lavastrina Lo que dice la canción Lavastrina Quiere decir... Puta Pichoco, todo respeto ¿Qué tal, Cid? Le soltamos las riendas al carro Quiero ver es el aire Que voy respirando A probar eso de lavastrina Quiero meterme en tu cuerpo Y sé todo tu aliento Besarte sin parar Quiero meterme en tu cuerpo Y sé todo tu aliento Besarte sin parar Estoy chorreando por ti, güera Yo también Estamos a otro lado, ¿no? Sí, pero... Pero en un hotel ¿Dónde? No sé, algo que se te ocurra ¿Qué es lo que se te ocurra? ¿Qué es lo que se te ocurra? ¡Órale, qué grandota! ¿Le dije alguna mentira? Ninguna Me siento como en un cuento de hadas Me encanta verte contenta Así, mi chica, mi abuelita Ay, eres muy rico, Natalio Trabajador nada más, mi amor Trabajador Pero eso sí Muy cumplidor, mi amor ¿No quiere que tiende la cama? ¿Cómo va a atenderla, mi chiquita bonita? Es que está toda el lugar No, mi amor Quédate a atenderle No Aquí le van a atender la cama a usted, mi amor Lo que quiero Es que se acueste en ella Pero como Dios me la trajo al mundo Pichi Ay, donita ¡Ay! ¿Ay, qué? Me lastimas, Natalio Pues, muévete ¡Ay! Muevete, chiquita Muevete Muevete Como yo Para que te impute Así vas a gozar, mi amor Vas a ver lo que es gozar, chiquita ¡Ay! ¡Ay! ¿Te gusta? ¿Eh? Contésta, mi chinga ¿Te gusta? ¿Eh? Me gusta Rico, ¿verdad? ¿No es rico, mi amor? Sí, no salió No sé qué decir Estamos aquí Toda mi vida esperé Este momento Te llevo al cielo Cierro el fuego a ti Cuando estoy junto a ti Me entiendes como el fuego Yo te quiero aquí Cerca de mí Quiero abrazarte Mi vida Hasta desfallecer del amor Besarte el alma Descubrí en ti Todos tus secretos Te llevo al cielo Cierro el fuego a ti Cuando estoy junto a ti Me entiendes como el fuego Yo te quiero aquí Yo te quiero aquí Cerca de mí Te llevo al cielo Cierro el fuego a ti Cuando estoy junto a ti Me entiendes como el fuego Yo te quiero aquí Cerca de mí Cerca de mí Ey, niña Primera vez que vienes, ¿verdad? Qué cara de mensa ¿Usted es la mamá de Natalia? Pero qué muchacha tan pendeja No No soy su mamá Soy su gata Le alzo la casa Y le doy de tragar Pero a ti te toca hacer El desayuno hoy Le gustan Huevos revueltos Con chile pasilla Ahí está la cocina Pero es que yo no sé cocinar Yo en la fonda Nomás era mesera Hazme el chingado favor La cocina está para allá No me digas que eras quintita Pues doblemente pendeja Yo no entiendo Que le ven ustedes al Natalio ¿Cómo va a ser Que una muchacha chula como tú Ahí nomás se tira en la cama Y le abre las piernotas? Y todo lo quieren resolver chillando Ay, niña Vamos Yo, yo, yo Te enseño a hacer los huevos Pero quítate esa camisa Toda que di onda A ver si te encuentro algo A ver Que te encuentro Encantado Como en un cuento de hadas Mi princesa Y otro canimán Pero ahora Se viene la fantasía Encantado Como en un cuento de hadas Tú mi princesa Y otro canimán Pero ahora Se viene la fantasía A esta hora cerveza ¿Qué chingados tipo Si yo tomo cerveza? ¡Ganala! ¡Ganala! Oye, Rebeca ¿Pero dónde andabas, carajo? Allí eres a tu tío El miliano Todo preocupado Se anduvo buscando en la noche Por todos lados Hospitales A la policía A la projo Hasta el amor ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Cómo está el pedo aquí en Juárez? ¿Dónde chingados estabas? ¿Dónde? Con mi hermano Cogiendo seguramente Miramos los daños Gachetes Chila ¡Fui a bailar! ¿A bailar? ¡A bailar! ¡A bailar sin canciones! ¡No hay canciones! ¡Ese niñera! ¡Déjate! ¡Usted no es mi mamá! Yo puedo hacer con mi vida Lo que se me dé la gana ¡Ah, no! ¿Cómo va a decir lo que puede? ¡Déjala! 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 ¡Igual a tu madre! ¡Déjala! 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 ¡Qué suerte tuvo a ti! ¡Déjala! 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 ¡Te va a hacer daño! ¡Déjala! ¡Por favor! ¡Ay, muchita! Estoy rete ilusionada Bobby es increíble De aquel vito Tres veces ¡Ay! No seas larga, Cata Por esta, te lo juro No, ahí donde lo ves tan formalito Tan formalito Es bien hipotente ¡Ay, vale! ¡De vidas! Mira, todos nos ten mucho cuidadito, Catita Porque esos así formalitos Luego salen bien cabrones Así que mira Tú mejor nada más diviértete No, meche Yo ya no tengo tiempo De nada más divertirme Conchado Eso dices Disculpen que las interrumpa Pero ¿qué no oyeron la chicharra? Sí, yo No hemos terminado de lonchar ¿Qué no ve? Si después les descuento El día no se pongan a chillar Mire, aquí la Catita Es la consentida del ingeniero Roberto Ajá Y aquí tienes a tu pendejo Pues ve, pregúntale Ándale, pregúntale Él nos da permiso Ándale, Raulín, pregúntale Pónganse a trabajar ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo se siente? Feliz y realizada, ¿no? Ya puede sentirse orgullosa De que la hicieron mujer ¿Y quién fue? Yo Natalio ¿No hay más frijolitos? Échale Fíjese bien lo que le digo, mi amor Como lo preguntí Esta es su mera casa Y aquí puede hacer usted Su santa voluntad Y ordenarle a Nacha Lo que se le antoje Pero eso sí Fíjese muy bien Lo que le voy a decir Nada de salirse a la calle Ni nada ¿De acuerdo? Todo lo que usted quiera Aquí, encerradita Viendo televisión Probándose sus trapitos Y esperando a que yo llegue En la televisión Hay muchas cosas que ver, mi amor Hay deportes Terenovelas Muñequitos Lo que usted quiera ver ¿De acuerdo? ¿Eh? Ándale, pues ¡Nacha! Oiga, me prometió Que iba a hablar con mis papás Eh, cuando llegue Villa Ahumada, mi amor No te preocupes Nacha, cuando te vayas Cierras muy bien por fuera, ¿eh? Con diario Ahí te encargo a mi palomita Te hago responsable, Nacha ¿De acuerdo? Ya me voy Natalia Yo voy ¿Cómo qué hora vuelves? Pues no sé, mi amor Hoy no Tal vez la semana que entra Porque tengo mucha falluca Que confiscar Pero usted tranquila, mi amor ¿Qué le pasa? No, está contenta de su casa ¿Usted disfruta de su casa? ¡Uy, qué bonita está! Amaneció más rozagante Más hermosa Hacía mucho tiempo Que no me comía un Duraznito como este Sí, mi amor Hasta le tronaban Los huesitos, mi amor Y se las voy a decir Tener otra vez A ver, dígame ¿Cómo me veo? Bien Deme mi beso Bien, nos vemos Ahí me saludas a mis papás ¡Ey! Chur Cata, Cata Perdóname No te pude llevar hoy Lo que pasa es que tengo que ir A la compañía de luz al paso Tengo Pero mañana le sueltamos Las ordenes al carro Va Ya me voy Está bueno Oye Si de veras quieres que se quede Natalio Haz algo ¿Qué tal que llegar ahorita? Y te encuentra aquí todo en el basurero Tragando pura cochinada Griñuda, mugrosa ¿Qué qué? Haz algo Arréglate ¿Eh? Peínate Chusa Cabrón ¿Eh? ¿Qué te dije, mi cubo? ¿Eh, mi lisa? ¿Qué onda, güera? Good for you Vente para acá, órale Vamos a jugar, ¿no? Escóquete una bola Tienes más de una, ¿no? ¿Cómo? Una semana y ni me buscas ¿Cómo que no te busco? ¿No? Pregúntale al cuco Si te he estado, llame y llame y llame y llame Pero en tu casa me cuelgan el teléfono No me quieren Si me hubieras buscado, me habías encontrado No me quieres ver la cara de pendeja ¿Yo? ¿Cómo crees, güerita? Tú no eres mi pendeja Chiquiña, devuélveme mis calzones, ¿no? Tus calzones Ay, tus calzones Aquí los traigo Me traen buena suerte Ya, cabrón, ya Ya sigo Sáquete, órale No me estás chingando ya, güey Ya, ya sigo Órale, sáquete Sáquete, sáquete La chingando Ya Ángel, ángel Ya me tienes hasta la madre, cabrón Órale, aquí están Ya también La güera se enojó No se enoje, mi güera Era un juego Como los de siempre Natalio Qué chingas Ay, qué chingadera Ay, qué chingadera Ya me jodió la madre No, ya no acabamos Trae, trae, trae Nos dos cervezas Viste Ahí está parte Que no, chingas Órale, tráete las cervezas Ándale Cuérpete, cuérpete La cerveza, chingao ¡Traslas! No, mamá Déjame un despacito Sí Y dale, 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 capitán Y dale, 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 capitán Sí ¿Y tú cómo estás, Cata? ¿Estás bien? Sí Estoy muy bien Enamorada ¿Qué? Cada día más enamorada De ti Como tú Me imagino Sí, claro Yo también te quiero ¿Cuánto? Dime, ¿cuánto? Lo que te demuestro Con hechos Lo que nos hace Estar aquí Bueno, pero yo También quiero escuchar ¿Por qué no te vistes? Mira Pues si no voy a llegar tarde Con el señor Clark Ándale Te voy a extrañar Cuando me voy al paso ¿Chuya? ¿Chuyita? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Por qué te quedaste a dormir aquí? Que no llegó el Natalio Pues sí, llego Pero yo mejor ya me voy A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que se pelearon o qué? ¿Qué pasó? No sé ¡Qué cruda, cabrón! Necesito una chela Bien helada Con urgencia ¿Qué? ¿No hablan cristiano Par de sonzas? Una chela Ya Right now No aguanto el calor de Juárez No me gusta Ay ¿Alguna de ustedes Trae cigarros? Ay, estos son de albañina Bueno A caballo regalado No se le mire el diente Madame Venga ¿Y qué? ¿Te piensas quedar aquí un rato o qué? No sé ¿A qué me estaría mal, eh? Una temporada Natalio las puede Por lo pronto Hazme un buen desayuno ¿Tienes machaca? Un buen desayuno Con su machaca Su huevito Ay, sus fijolitos al lado Otra chela Y de buen modo, vieja, eh Y mira Rapidito ¿Qué traes? ¿De qué estás hablando tú, pendeja? ¿Eh? ¿Qué traes? ¿Qué chingada estás hablando? A mi casa no vienes a dar órdenes Y menos a mi gente ¿Me hablas a mí, gordo? ¿A quién vas a ir, hija de la chingada? Esta es una casa de puta Ni tu casa, ni un restaurante Ni tus piadas, cabrona Vámonos, ya te pagué Vámonos a ir a la chingada Natalio, por Dios ¿Qué? ¿No estás en la única chingada? No, no, ¿qué te pasa? No, no me toques, güey Pinche perfume barato Vámonos a la chingada Gordo, gordo Ya no me toques ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa? Gordo, tengo unos huevos Vámonos a la chingada, órale No mames No mames ¿A dónde vas, caraja? ¿A dónde vas? Mi ropa, pendejo Mi madre, te vas a la calle Yo la chingada ¡Chinga a tu madre, tú! ¡Chinga a tu madre! ¡Échale, chingada, órale! Vámonos Órale, cabrón ¡Chinga a tu madre! ¡Vámonos! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Te me hagas arrepentir, cabrón! Chegolfa, pendeja Apestosa, cabrona ¡Chinga a tu madre! Sí, ya sé Hay que estar muy pedo Para haber metido esta pinche Rata a mi casa Ya lo sé ¿Y tú cómo estás, mi amor? Pues aquí Ven Usted no se ponga así Usted es la reina de esta casa La reina de mi vida y de mi corazón Y además no es nada personal, mi amor Esto es normal Soy hombre O sea, que vayas a acostumbrarlas de una vez, corazón Yo a usted la amo No tiene nada que ver con eso, ¿eh? Aliviénese ¡Nacha! ¡Nacha! ¡Ey! Unos chilaquiles, ándoles, pero bien picosos ¡Ahí va! Y una cerveza bien helada, mi hija de la chingada ¡Sudada! ¿Qué es esto que siento aquí, Nacho? Se llama humillación Oh, ya, no me chingues, güera Pues cuántas veces te tengo que pedir perdón Todas Hasta que te canses Fue un pinche juego Una broma, como las de siempre A costillas de mis calzones ¿Y por qué no de los tuyos, cabrón? Era una forma de decirles a todos Que eres mía ¿Eh? Ahora todo mundo ya sabe que eres mi vieja Y que te quiero Eso no es cierto ¡Simón! ¿Cómo no va a ser cierto? Te tengo una propuesta No me hables de coger, cabrón Que no estoy dispuesto No De vivir contigo Juntos Casarnos Bueno, pues Si quieres que nos casemos ¡Pues nos casamos! ¿Cómo chingados, no? No me cagas Te quiero proponer Que nos vayamos a vivir a Los Ángeles ¿A Los Ángeles? ¡Sí! ¡A Los Ángeles! Al paraíso de USA El corazón del primer mundo Allá no hay pobreza Ni hambre Ni preocupaciones Allá hay un buen laburo para mí ¡No, hombre! En USA Puedes encontrar ropa de primer En un bote de basura Me cae Ya estás buena Te lo digo porque yo he vivido ahí ¡Ay, pero bien, güey, vato! ¿Qué chingos voy a hacer yo allá? Pues yo de todos modos me voy a ir Contigo o sin ti Y pues la verdad Sí prefiero que sea contigo ¿Qué pasa si te digo que no? Me vas a decir que sí Porque no eres pendeja ¿Para qué nos vamos a quedar aquí De muertos de hambre? Jodidos Y además así te vas a librar De tu familia De tíos que son una chinga No me digas que tú ¡Jodidos! Pero juntos ¿Qué pasa si te digo que no, nano? Uno definitivo Definitivo, güey Todo lo nuestro ahí muere Pues ahí muere Sí, ahí muere Adiós Vete la chingada Fuera No te vayas, espérate ¡Párate, hombre! Sácate, cabrón Espérate No, no me toques La cagamos allá No, la cagaste tú, cabrón Quise que ir a Los Ángeles Estás pero bien pendejo, nano No te voy a dejar aquí sola, ¿eh? Ay, chinga Pero si me quieres dejar sola ya, ¿no? Vete con tus pinches gringas, cabrón ¿Qué te pasa, Chulla? Tienes la cara como de papel Hace dos meses que no me baja, Nasha Seguro estoy embarazada Ay, chinga ¿Qué estás haciendo aquí? Pues como no me buscabas, vine a verte No, es que estoy trabajando ¿No ves que no tengo tiempo de atenderte? Estoy embarazada ¿Y cómo sabes que es mío? Suéltame ¿Qué voy a hacer yo con un niño, Nasha? Ya, si yo no sé hacer nada ¿Y qué? ¿Lo vas a echar el caño así nomás? Pues sí quisiera, pero no sé cómo ¿A poco se puede así nomás? Pues fácil, fácil, no, pero se puede Piénsalo De hoy a día, ¿qué voy a pensar, Nasha? ¿Qué voy a pensar, Nasha? Si yo no sé pensar Yo no me hace sentir Y siento miedo Siento mucho miedo Vamos a hablar seriamente, Catalina Yo tengo una novia No, 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 no Una novia formal Con la que me voy a casar Se llama Rosalinda Qué bonito nombre Yo hablé con sus padres Ella también está embarazada Y como comprenderás Tengo que cumplirle No puedo Ni quiero casarme contigo Entiendes lo que te digo ¿Y qué vamos a hacer con nuestro hijo, Bobby? Médicamente, ese niño todavía no es un ser humano Lo mismo podrías decirle a Rosalinda, ¿no? Sí Pero es a ella la que amo A mí no A ti no ¿Qué pasó, güerita? ¡Qué milagro! ¿Eh? ¿Y esa cara? Estoy embarazada, tío A ver Ven acá A ver otra vez ¿Qué? Pues estoy embarazada, tío Tan simple como Pues como eso ¿Y? ¿Ya lo sabe Tu tía Oralia? No ¿Y tú cómo lo sabes? Compré uno de esos papelitos Que te dicen Si sí o no ¿Me dijo que sí? Sí Güerita Escúchame, mira ¿Te acuerdas aquel día Que fuimos al motel? ¿Eh? Cuando le asiste cita Y que yo estaba muy pedo Y tú también Tomaste Contéstame La verdad Ese día Te falté al respeto Tú y yo Ay No vuelva otra vez con eso Tío carajo Es que es muy importante Para mí Usted solo piensa en usted, tío Usted Usted Siempre usted Usted no se preocupa Por mi embarazo Por mí Sino por usted Güerita, güerita Póngasele su lado Bueno Un momento Es para ti Bueno ¿Mobby? ¿A dónde? ¿Abuela? No almorzaste nada, ¿verdad? No te preocupes, Cata Es una clínica Un hospital en forma Todo se hace con mucha higiene Ay, ya cállate, ¿quieres? ¿Y yo qué creí? Que había recapacitado Pero ¿sabes qué? Ahora soy yo La que no quiere tener un hijo Con un desgraciado Como tú Al llegar a la avenida Cruzas el puente Te atraviesas Tres cuadras Tres cuadras Más adelante Ya llegas Al llegar a la avenida Cruzó el puente Me atravieso Tres cuadras Y ya llegué Así nomás Así nomás Nemesia, ¿verdad? Nemesia Gracias ¡Chinga! ¿Es su primera vez, señorita? ¿Usted qué cree? Firme aquí abajo, por favor No tenga miedo Aquí todo es muy legal Además la va a atender El mejor de nuestros médicos Quiero me aquí abajo ¿Estás esperando? ¿Tres cuadras? ¿Tres cuadras? Listo. Pásale. Un momento, por favor. Yo... Yo tengo mucho... Mucho tiempo queriendo embarazar. Si es re fácil. Nomás hay que abrir las piernotas. Yo más bien vengo a que me ayude a sacarlo. Echarlo para afuera. Yo muero por un baby. Pues si usted quiere, yo le regalo el mío. ¿Tú me estás diciendo que tú me regalas tu baby? ¿A mí? Sí. I wish she's going to give us a baby. Ya Betsy me platicó rápidamente. Vas a dejar a tu hijo en nuestras manos. Te vamos a dar... 500 dólares. ¿500 dólares? Bueno. Bueno, 500 ahora y 500 cuando nazca el baby. That's right. Nosotros vamos a estar felices con él. Él va a tener todo lo mejor. Va a tener buena comida, ropa, buena educación. Lo vamos a querer mucho. Él va a vivir con nosotros en Austin. ¿Sabes? Austin. A ver. Digo que se me tranquilice un poquito, ¿sí? Le voy a pedir que suba sus piernas aquí. En los estribos. Liz, ¿le puedes poner suero, por favor? Pues lo siento que me voy a desmayar, señorita. Tranquila, por favor. A ver, tranquila. ¿Por qué? 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 Por favor, dos miligramos, sí, por favor. A ver, tranquila, dos miligramos. Por favor, enfermera. El muy cabrón me estuvo maloreando toda la vida. Y luego que un de Jaino me mandó la chingada. Lo más seguro de mí. ¿Y ahora qué voy a hacer con el encarguito que me dejó? ¿Volverme una madre soltera? Eso. Eso. A la que todos sus tíos cabrones se van a chingar. Me van a chingar. Me van a chingar. Ya, güera. No chupes. Yo voy a seguir chupando hasta que no muerta, cabrón. Hace daño a tu baby, güey. ¡Es lo que quiero! Se me sale. Se me sale. Como una mierda enorme. Enorme. ¡Sácate, cabrón! ¡Órale! ¡A la chingada! ¡Órale, a la chingada! ¡Órale! ¡Órale! ¡Mantar a la chingada! ¡La voy a matar! ¡Soy ese pendejo que chingada manda, soy! ¿Dónde andabas, hija de la chingada? ¿Dónde andabas? ¡No salí! ¿Qué saliste? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Qué no entiendes español, hija de la chingada? ¡Déjame escucharte! ¡Háganla, estúpida! ¡No, por favor! ¡No me vayas! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No me vayas! ¡Ven acá! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Vuélvete ahí, hija de la chingada! ¡Vuélvete ahí, cabrón! ¡Eh! ¡A tu regasque y no vete aquí, hija de tu puta madre! ¡De acá! Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, desgraciado, Cristo. Llévame de esta pinche vida. ¡No seas desgraciado, Cristo! ¡Llévame! 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 ¡Vamos a buscarle a Don Inglaterra! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Llévame por escura! ¡Llévame! ¡Huerita! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Vámonos de aquí! ¡No hagas de pinches, mojigatras! ¡Llévame! ¡Dios, Cristo, que se vayan! ¡No me oyes! ¡No me oyes, verdad! ¡Llévame! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya! ¡¿Dónde estás, señora? ¡Aquí hay hombre! 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 ¡No! ¡Salita, soy yo! ¡Emiliano! ¡Iija! ¡Qué cebollo! ¡Estás en la casa de Dios, amor! ¡Vámonos a la casa! ¡Vente! ¡Vamonos! ¡No te quiero ver! ¡Vente! No me quiere que soñar, Dios mío 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 ¿A qué cosa ha hecho? Pues fue el suelo del Señor Perdón, está muy cuida, Padre, perdón Andiamo, 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 pues ¿Este también me quiere que soñar, Padre? ¡A la estrada! Cuéntale, cuéntale a mi tío El día que me metió a la sacrifactía ¿A qué cosa ha dicho? Yo le decía, no, 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 Padre ¡A la estrada! ¡Puesto de irreverencia! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡A la estrada! ¡Andiamo! ¡Largo! ¡Largo! ¡A la estrada! ¡Este es un pícaro! ¿Qué? ¡Ay, ya estás aquí! Sí estaba buscando el bicarbonato, pero ya lo encontré. Habló Meche, que no había sido a la maquiladora. No, volví a pedir permiso porque me sigue doliendo mucho la panza. ¿Quieres que llame al de la farmacia? ¿Qué? ¿Qué? Nada. Con el bicarbonato voy a estar bien. ¿No? ¿Por Nicarácio? ¿No? ¿Matarás? ¿Por qué? ¿En sanidad? ¿En sanidad? ¿En sanidad? Yo decido Y decido mandarlos a todos a la chingada Estoy harta de tanto pinche farsante Santo señor de los desamparados Pena Por favor El séptimo mandamiento dice muy claramente Que no fornicarás Y el octavo que no matarás Y tú fornicaste con un cualquiera Te embarazaste de él Y no conforme con eso Mataste a tu propio hijo A tu propio hijo Y atentaste contra tu vida Maldita seas Estás en doble pecado mortal Nos manchó a todos hijo A todos Maldita seas mil veces Maldita Desgraciado Tantos años de trabajar para él Y ni siquiera se enteró donde vivo Así que aquí nunca te va a encontrar Tranquila tú Agárrate Pues he estado pensando No quiero entregarle mi criatura a esos gringos Entonces ¿Entonces qué? La vas a echar No Pues si no se salió con la golpiza Quiere decir que me quiere Y yo también lo quiero Lo quiero Para mí Ahora sí te voy a dar el té de mi comadre Para que te dé fuerzas Todos los hombres son los hijos de la chingada Empezando por tu tío Emiliano Sí, le bajan a uno el cielo y las estrellas La llenan a uno de labia Y todo con el fin de que abras las piernas No tía ¿Cómo no? Él no me quiere La que no se quiso ir con él fui yo Por puro capricho Por puritito miedo Nos íbamos a casarte Eso prometen todos El árbol los ángeles tía Ya Ya huérate Ya mija Cálmate Yo te voy a cuidar mi vida No sabes la alegría que me da Tener un nieto Ay mi amor Todo va a estar bien Me dejó aquí sola tía Amor Mira De cereza como te gusta Gracias Emiliano Era la última Qué rico, gracias No grites No grites No grites No grites Ahí está Ahí viene Viene perfecto Viene a la cabeza Es una niña Es un niño precioso Ya pasó ¿A quién se te hace que se está pareciendo? A mí Nada de eso El color de los ojos sí Pero mira los narices Mira los cachetes Y mira la trompita Es igualito a tu tío Emiliano Chiquito lindo Igualito Mira nomás Abuelo Dile Por cierto Que dice el padre Que ya Hay que bautizarlo Mija Pues ahora que encuentre Unos buenos padrinos tía Y como qué nombre le vas a poner Pues No sé Todavía no lo he pensado ¿Por qué no le pones Emiliano Como tu tío? Como su abuelo Bueno papi Sí Sí Cuñita Qué hola Nos está esperando la marchante en el mercado En la torre En la torre Es cierto Toma viejo ¿Dónde hay que va? ¿Qué van a comprar? Y dale a su juguete Es que le dejamos apartados unos clacoyos Ay Oye Vengo con Le voy con la mordida Hola Hola Ya Yo voy con ustedes tía Venga 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 Ya Vámonos mi amorcito Ay Válgame Dios Para unos clacoyos ya Es que No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Ya se durmió? Ya se durmió? ¿También? También volviste a Lechevita, mi amor? Pues sí. Siéntate. ¿Por qué no me avisaste de la niña ni nada? Pues si ni tiempo me diste. ¿No te di tiempo de qué? No mames, Natalio. ¿Que ya no te acuerdas de la madrista que me pusiste? Sí, mi amor, me acuerdo. Perdóname. Perdóname, puto de mi corazón, te lo pido, perdóname, chiquita. No vuelve a pasar, te lo prometo. No, claro que no vuelve a pasar. No, mi amor, te lo juro. Me vuelves a tocar, Natalio. Te mato, cabrón. El depósito de Lechevita queda más adelante. Pues sí, comadre, pero yo quiero... ¡Hora! ¿Qué? ¿Hora qué? ¿Que no ve que me quiero comer sus nalgas? No. ¿No qué? Sí, no. ¡Ay, no mames, chinga! Está bien. Comadre, sería usted tan gentil de prestarme sus nalguitas. ¿Qué? Necesito... quinientos dólares. ¿Para? Me urgiré a Texas. ¿A qué? A ver a un pariente. Se me está muriendo. Ajá. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seiscientos. Comadre. Lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. ¿Qué? 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 hijilla, hijilla. Hijilla de su papá. Hijilla, hijilla de mi papá. Ya es un cuchillo de tramposo, no más. No, con quien quiere estar con Chú. Es tu hijo. ¿Qué? No, no. ¿Se llama como tú? Lo voy a educar bien para que se sienta orgulloso de su padre. Tú y yo. Sabemos que nuestro amor es tan intenso. Tan encabronadamente apasionado, tan speed. Que ni la pinche muerte nos lo va a quitar. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, Pusa. Quiero que te olvides de eso. No quiero que vayas por la vida como la viuda del nano. No quiero que me guardes luto. No mames. No me pidas eso, cabrón. Tienes que ver por ti. Y por nuestro hijo. Dile que... Que su jefe fue el chingón de la banda. Pero que más chingón... Es el vato que se fajó para educarlo. Y para quererlo como si fuera suyo. Me cae de madre. Que eres la vieja más chingón que he conocido en toda mi vida. Yo ya me fui. No, no. Nano. Te amo. No. Te veo luego. No. Ay. Con una chingada ¿Qué fue lo que te pedí, Raulito? Este, señor, que me encargara del reportero ¿Me puedes explicar qué fue lo que hiciste? Mire, yo hablé con la señorita Y le pedí que, pues, que si nos echaba una mano Una mano Ahora resulta que la señorita esta nos acusa de prostituir a las operadoras Para callar a la prensa ¿Qué chingados le dijiste? ¿Que se cogieran los periodistas o qué? Yo pensé Ese es exactamente el problema contigo, Marito Tú piensas que piensas Pero tú no has pensado en tu vida Jamás Marta Que le preparen la liquidación a Raul Y por cierto Que le descuenten todo lo que no nos vaya a pelear En conciliación y arbitraje Sí, gracias, mis reina Órale ¡Chingar a tu madre! ¡Órale! Sí, señor, ya voy Cata A ti te andaba buscando para mandarte a la chingada La que te va a mandar a la chingada soy yo, cabrón Renuncio y quiero toda la lana que he ganado hasta ahorita No te lana ni que mis huevos Date de santos de que no te rompo toda tu madre por ojeta A quien le rompieron toda su madre por ojeta fue a ti, cabrón Mi finiquito Si no voy a hablar con otros periodistas Al fin que ya aprendí cómo se hace ¡Chúbole! ¿Sabes qué fue lo mejor de todo? Que te chingué diciendo nada más la puritita neta ¿Eh? Nos vemos ¿Qué chingas ven? Te adoro Finche chulla, te adoro Yo también Toda esta casa es tuya Toda Para ti, para mi hija Para la niña Mi dinero Mi fortuna Mi vida Todo es para ti, corazón Más de magas, en feo No te está gustando No, espérame Espérame, mi amor ¿Qué te pasa? Ay ¿Qué te pasa, Natalio? Ay, hijo de la chingada Me estás asustando No, espérame, mi amor Ay, hijo de la chingada ¿Qué te pasa, Natalio? Ay Ay No mames ¿Qué tienes, Natalio? Lleva el ritmo Mi madre, mi amor Espérame No Espérate Natalio No No, Natalio No, no, no No, no No, no No me hagas esto, cabrón No 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 Despiérate, Natalio Despiérate Tienes una hija hermosa, cabrón Te necesito No me dejes hacer, cabrón Levántate, levántate Por favor, despierta Despierta Bueno Dime ¿Tu hijo Puede ser mío? La culpa El día del El maté La cliente ¿De qué hice, no? ¿De veras quieres saber la verdad? Sí Ese día usted se portó como un cabrón Ay Me arrancó los calzones Me metió la mano por todos lados Es que estaba usted bien borracho, tío Sí Mi 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 De Emiliano Buena ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Ya Pues fueras mentiras, tía ¿Para que se fuera feliz? ¿Para qué? ¡Emiliano! ¡No! ¡Emiliano! ¡Emiliano, no! ¡Ay, cabrón! ¡Ese viejo caliente! 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 Y era nomás donde no se ni vas a encontrar. ¿Qué se te murió? Pues si al papá de mi bebé. ¿Y a ti? A un tío. Cabrón. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo primero, primero no volver a la maquiladora. Buscarle en otro lado. Otra vida. Nueva. Para mí, para mi beba. Te va a ir bien. Ay, mija. La soledad es una chinga. Ya ves. Nomás se murió mi Emiliano. Tus pinches tíos volaron. Claro. Como ya no podían mamar de la carnicería. Pero usted no está sola, tía. Me tiene a mí, tiene a mi hijo. Y entre los dos vamos a sacar adelante la carnicería, que no. ¿Podemos, eh? ¿Podemos, eh? Hola. Hola ¿Podemos festejar? ¿Y qué vamos a festejar? Que gracias a tu reportaje me gané un premio Pues yo también tengo muchas cosas que festejar Salud Salud ¿Cómo diste conmigo? Soy periodista, sé hasta dónde vives Se me olvidaba, ¡qué peligro! ¡Garra! Me tengo que ir ¿Te busco? Órale Me tengo que ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!